De acuerdo con el gobierno de Jalisco, hasta el momento no se cuenta con información sobre alguna investigación formal y oficial por parte de la federación en contra del comisario de Ameca, Severo Flores Mendoza, quien fue fichado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos nexos con el grupo delictivo Cártel Jalisco Nueva Generación. Así lo precisó el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Sé que el alcalde ya tomó la decisión ayer por la noche de separarlo de su cargo para que se pueda hacer la investigación, lo cual me parece una decisión correcta. Ya establecimos comunicación con él para apoyarlo en estos días mientras elija a quién va a ser el nuevo comisario, que no vaya a haber ahí algún frente abierto en el municipio. Entonces ya está coordinado la Secretaría Estatal. Es un tema municipal, pero lo que creo que se tiene que mandar es una señal clara de que cuando hay un señalamiento de ese tipo no puede haber dudas de qué hacer. Entonces qué bueno que el presidente ya tomó la decisión y lo estamos apoyando para que el municipio esté bien cuidado en estos días y que se pueda hacer una buena elección del nuevo comisario. De acuerdo con la información emitida y por la dependencia estadounidense, se presume que el jefe de seguridad intercambiaba información con dicho grupo criminal a cambio de dinero. Flores Mendoza, quien hasta hace unas horas estaba a cargo de la coordinación de los municipios de Región Valles de Jalisco, fue removido por el presidente municipal, pero no está detenido. A decir del mandatario estatal, el municipio ya trabaja en varias propuestas para ocupar el cargo del comisario y estas serán evaluadas por el Centro Nacional de Inteligencia. Este video es para lo siguiente. Que sepan que a raíz del comunicado que saca el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, donde señala directamente a Cedro Flores y lo sanciona económicamente por un posible vínculo con un grupo delincuencial, pues a raíz de la noticia me han buscado varios medios de comunicación para preguntarme o para saber sobre el caso. Sobre esto quiero que sepan lo siguiente. Yo tengo la misma información que ustedes. Igual que a varios nos tomó esto por sorpresa, porque hasta el momento los números y estadísticas en esta materia de seguridad, pues Ameca se mostraba por debajo de la media nacional y muy por debajo también de varias regiones del país. Reportó Jessica Salinas.